Ay Juanita cambió su jota de perfil Hola ¿Bueno? ¿Qué estás a matar? A mí me da cierta vergüenza ¿Cuál es vergüenza a matar? No sé por qué No, a mí me da vergüenza Ándale, matá No, tú primero No, tú, tú primero Dale, pues está bueno Ay, qué charme ¡Salud, signaturita! ¡Salud, signaturita! ¡Salud, signaturita! ¡Salud, signaturita! ¡Qué hambre, retengú usted! Por presumir a mis amigas las condenas Que mi amor ninguna pena me oniquila que pa' probarles de tus besos No me olvidé, me bastaron unos tragos, me he dejado, no, les platiqué que me encontré con otro amor, y en esos brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte, acéntranos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hoy en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida Hasta la costa cambia con esta cochina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!